Bueno, te cuento que ahora es el argentino, el 3 y 4 de noviembre, que estamos a full preparándonos, así que nos queda poco ya para la competencia, y bueno, ¿qué más de decirte? Cuéntame cómo venís con la preparación, ¿qué es solamente físico, es dieta? Y mira, ahora estamos haciendo una dieta de volumen, que es para ganar un poquito más de masa muscular, y bueno, aeróbico, por ejemplo, todavía no estamos haciendo nada, todo lo que es musculación, pesas, sí o sí, pero bueno, después más cerca de la competencia, ahí sí le metemos más aeróbico y todo eso. ¿Y cuéntame la dieta? Y con la dieta estamos, bueno, haciendo 6 comidas por día, metiéndole muchas proteínas, muchos carbohidratos, y bueno, haciendo lo que más se pueda para llegar bien. Y qué más decirte, bueno, te cuento que tenemos también el sudamericano, que en noviembre sería el 10 y el 11, que si nos va bien en el argentino nos vamos a presentar en el sudamericano. Y bueno, contarte que también compite Aldo Holguín, otro alumno del gimnasio de Luis Ortiz. Vi que también tienen preparación, así que seguro que también se sube el argentino, así que bueno, estamos ahí con todo. ¿El sudamericano fue el que alcanzaste el podio el año pasado? El sudamericano sí, fue en San Pablo, Brasil, el año pasado, que ahí salí tercero. Así que fue una competencia muy linda esa, pero bueno, nos fue bien, así que vamos a ver este año cómo nos va. El año pasado tuvieron que hacer una serie de cosas para poder viajar. ¿Este año se piensa hacer algo parecido? ¿O ya aconsejiste algún sponsor, alguna financiación? Mira, la verdad todavía no está en veremos eso porque no he conocido nada, pero bueno, pasa que esa vez, bueno, aprovecho también de agradecer a la gente que nos ayudó muchísimo, pero estamos viendo porque, como te digo, lo bueno sería ganar el argentino de nuevo porque la federación te ayuda, tanto como la inscripción y el hotel, y bueno, a mí me quedaría pagar el pasaje en realidad. Así que, bueno, ese es un tema también, a ver. En el caso de que no lo gane o no pueda salir, que es en el podio, ¿no se viajaría eso, americano? Y vos sabes que te soy sincero, lo pensaría, porque la verdad es mucho gasto, bueno, uno sabe lo que está, y más que todo se cotiza a precio dólar allá, y bueno, no, la verdad no lo tengo en mente si no llego a ganar, pero bueno, como te digo, el objetivo es ganar para poder ir en realidad. En realidad está mentalizado porque, para ganar. Eso sí, estamos mentalizados en ganar, así que bueno, vamos a ver ahí meterle todas las fichas, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, Natas, gracias por charlar con nosotros, y no sé que si querés dejarle algo a la gente, que es la que por ahí te sigue mucho, tus notas se ven mucho en redes sociales, así que a la gente le interesa cómo ves tu raíz deportiva, así que si querés dejarle un mensaje a la gente de la zona, que perdés la lámpara. Y bueno, más que todo agradecerle a todos, porque por ahí, tanto en el gimnasio, y por ahí gente que me conoce, me apoya mucho, no solo económico, sino con un mensajito, palabras que te dan aliento, eso suma mucho. Y bueno, agradecer a los profes de Master League, Luis y Vicky, que ellos me están preparando, y bueno, y a dar todo, que ya no falta nada, que no falta nada. Bueno, también como comentarles, que nuestro amigo Aldo Alguien compite, y bueno, él compite en la misma categoría de yo, que es menfisic, pero él compite en talla baja, porque es por altura. Así que bueno, agradecido, y bueno, estaremos pronto haciendo otra nota también, por el tema de la competencia y eso, así que ya, creo que faltan dos meses y medio por ahí para la competencia.